y muy buenas a todos gente yo soy Bon y hoy estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons como ya sabéis supongo ayer hubo un evento donde se podía jugar una demo de Animal Crossing New Horizons y la verdad que hubieron bastantes novedades y la verdad que algunas yo no me esperaba por ejemplo una que veremos del museo pues es bastante curiosa yo creo y bueno lo dicho hay bastantes novedades veremos prácticamente todas o al menos las que yo me he enterado pondré diferentes imágenes de fondo y bueno también obviamente decir que esto no es gameplay son fotos que ha hecho la gente y obviamente pues la calidad pues no es la mejor no pero sí que vamos a ver todas estas cositas nuevas que yo creo que hay bastantes y bueno vamos a empezar ya a verlas como no también recordaros que si os gusta Animal Crossing New Horizons os podéis suscribir al canal porque diariamente estoy trayendo nuevo contenido sobre pequeños detalles, información, guías que voy haciendo cositas así ¿vale? así que ya me dejo de rollos y vamos a comenzar ¿no? vamos a comenzar directamente con la primera imagen una en la cual esto estaba más o menos confirmado porque se vio durante el direct una botella al lado del muelle pero sí se acaba confirmando que vuelven los mensajes en botella y la verdad que esta vez tienen bastante utilidad en anteriores entregas bueno sin más no era una cosa súper importante tú las tirabas y ya está te llegaban pero bueno en este Animal Crossing la verdad que las mensajes en botella son bastante bastante importantes como podréis estar viendo de fondo porque nos dan un crafteo nos puede dar un mueble supongo diferentes tipos y creo que la verdad es algo bastante curioso y una buena mejora ¿no? porque al fin y al cabo los mensajes en botella pues como que sí estaban pero sin más no era algo que gustara a todo el mundo en plan súper importante y bueno pues ahora que te van a dar crafteos recetas creo que puede estar bastante bastante chulo también en la siguiente imagen esto ya es más una pequeña tontería esta pero también la quería poner es simplemente como se ve la pantalla de carga abajo a la derecha pues se ve la isla bueno sin más una pequeña curiosidad y ahora sí que si seguimos con una de las imágenes que a mí personalmente pues me ha impactado por así decirlo y es que Sócrates el dueño del museo estará como una caseta al principio y no estará en el museo y el museo estará cerrado vale para los que no lo sepáis hasta que no tenemos 15 cosas 15 bichos peces o fósiles pues no habrá museo así que tendremos que trabajar un poquito antes de poder acceder a él no está mal no porque tampoco a mí no me ha gustado mucho ver el museo sin nada básicamente y bueno podremos ver ya las primeras especies una vez entramos en el museo 15 necesitaremos y otra cosa que me deja un poquito triste es que ayer durante esta prueba de la demo no se vio nada de en el museo nada de los cuadros vale la sala de obras de arte así que vimos fósiles y que vimos peces y bichos pero yo creo que cada vez se está más cerca que a confirmar que los cuadros los van a quitar y la verdad que es una pena porque también eso significa que a lo mejor la dino no está en el juego porque te los vendría en muchos y bueno dos cosas que no se vieron ayer y dos cosas que cada vez están más cerca de confirmarse que a lo mejor no están en el juego no una pena luego pasamos también directamente a la siguiente imagen esta es el mapa desde arriba por así decirlo utilizando la herramienta que nos da tom nook en el ayuntamiento si no recuerdo mal donde podemos mover alguna que otra cosa o también se me ocurre que este es el servicio de rescate de reseteo y estamos seleccionando donde queremos ir a salvarnos la verdad que el mapa se ve bastante chulo en esta en esta foto es tanto las casas como en el centro no y ahí hay un par de ríos que se juntan bueno está bastante chulo no podemos ver realmente cuántos vecinos hay porque si no cuento mal y como cinco más cuatro personajes pero bueno supo que estará al inicio de la isla y no y podemos tener más de cinco personajes vecinos también vimos una imagen de cómo craftear pues la pértiga está para saltar ríos súper súper fácil de craftear tan sólo necesitamos cinco de madera así que es una de las cosas que podremos hacer al principio o supo que el crafteo nos lo darán también de inicio siguiente fotografía la verdad que está no tiene nada de nuevo pero es que me encanta la cantidad de cosas de muebles que hay y lo bonito que se ve no está simplemente le he puesto porque a mí me encanta al fin y al cabo es una imagen nueva y para que la vierais no es que da realmente sensación de casa como podéis ver y poquito más no tampoco me quiero entretener mucho en esta foto la siguiente es una cosa que ya comentamos en el canal y son esas bolsas no sé si si ya lo comenté pero bueno si no pues es un pequeño spoiler del siguiente vídeo de curiosidades en el cual comenté que betunio pues también nos vendía aparte de zapatos aparte calcetines pues estas mochilas y bolsas lo dicho a lo mejor es un pequeño spoiler del siguiente vídeo pero bueno ese vídeo también me parece bastante importante para subirlo ya lo dicho él nos venderá también estas bolsas estas mochilas su precio no es muy elevado quitando una así que no sé hasta qué punto servirá para poder guardar más cosas en nuestro inventario o simplemente es un accesorio decorativo no vosotros que pensáis aumentar a nuestro inventario podremos tener más cosas encima o simplemente es decoración yo creo que es decoración no porque es como súper barato no sé ya veremos también aquí otra otra imagen de los de los nook miles de los puntos del sistema este punto de tom nook prácticamente vemos lo mismo excepto que podemos ver justo lo que está seleccionado por mil y pico puntos pues una funda para el móvil parece que podremos tener diferentes fundas no está mal un pequeño un pequeño detalle y también otra cosa nueva que vemos es la última línea que es como una receta una un crafteo de una valla así que supongo que habrá diferentes tipos de vallas y algunas pues nos las darán algunas de los crafteos nos las darán vecinos otros mensajes en botella otros podremos comprar aquí y como podéis ver algo que a mí me ha gustado bastante es que arriba hay como cinco iconos no uno de crafteos otro de recetas bueno en diferentes cosas tampoco se aprecia mucho otro como un regalo no sé lo que es y lo que más me ha gustado a mí es que hay muchísimas cosas que canjear si vamos justo a la derecha de la imagen donde vemos la barra donde podemos subir y bajar no el contenido es súper pequeña y súper larga así que realmente creo que vamos a poder bajar y subir durante en plan con muchos canjeables y eso significa que habrá muchas cosas que podemos utilizar nuestros puntos y canjear no sé si me ha explicado bien pero espero que sí simplemente el resumen es que creo que hay muchas cosas que podremos canjear y no nos han enseñado prácticamente nada luego siguiente imagen esta podremos cazar pescar no sé cómo llamar a esto tortugas realmente no sé si ya estuvo en algún juego más antiguo pero bueno creo que es bastante nuevo tampoco la quiero olvidar mucho pero bueno es un pequeño detalle que a mí me llama la atención que había dos tipos de tortugas también siguiente imagen por fin vemos en las imágenes de rosas de flores de rosas negras en este caso es decir que va a seguir habiendo híbridos de flores por así decirlo bueno algo que bueno todo el mundo esperaba que hubiera en el juego y obviamente pues tenía que estar como no también ya vamos acabando quedan un par de imágenes estas se ven bastante mal pero porque están bastante pequeño pero es lo que hay la persona que hizo la foto la hizo en vertical y un poquito lejos y como podemos ver esta fa uno ahí por primera vez lo vemos in game bueno creo no sé si se vio en directo un segundo pero bueno lo vemos ahí in game y también con un piano al lado no sé no sé muy bien que hace un piano justo ahí pero bueno supongo que que el vecino bueno que el personaje ha querido decorar la isla con un vez con un piano y en medio y por último pero no menos importante en la selección de personaje en la creación mejor dicho de personaje podremos escoger si queremos que tenga pintura nuestro personaje no sé a qué se refiere el todo si va a ser en plan purpurina o simplemente en plan moflete más marcados cosas así pero bueno otra pequeña cosa de la creación que no se vio en el trailer que nos enseñaron pero sí que se había bien ayer y bueno por aquí voy a ir dejando el vídeo tampoco lo que hacer muy largo hay bastantes cosas nuevas espero que hayáis aprendido algo nuevo o por lo menos que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis podéis dejar un like comentadme que os ha sorprendido más de estas novedades a mí tal vez lo del museo que hasta que no donemos 15 cosas pues no vamos a poder acceder a él no se va a poder abrir el museo y lo dicho dejadme vuestras vuestras cosas vuestros pensamientos lo que os ha gustado más de este vídeo que yo creo que han sido bastantes cositas y poquito más gente lo dicho un like que si os ha molado comentadme eso suscribiros para no perderos ningún vídeo relacionado con el contenido de animal crossing new horizons yo soy yvonne y me despido un saludo y adiós